Para mantener nuestros computadores mineros trabajando 24-7 y para ganar potencia de minado totalmente gratis, debemos de hacer lo siguiente. Si eres nuevo aquí en Rollercoin, muy seguramente no te va a aparecer la siguiente opción, la cual la vamos a encontrar en la parte izquierda de nuestras pantallas y dice electricidad y recarga. Pero si ya tienes tu primer computador minero, debes tener muy presente la siguiente información. Y para ello vamos a dar un clic aquí en este icono, los mineros de tu habitación necesitan electricidad, no olvides recargarlos cada 5 días, de lo contrario se apagarán y dejarán de producir energía. El botón de recargar solo está activo para jugadores con máquinas de minería. Así que mi gente, lo que tenemos aquí es un medidor por día, día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5. De no ingresar aquí a nuestra granja de Rollercoin, nuestros computadores mineros dejarán de recibir energía y por ende no estaremos generando potencia de minado. Así que no estaríamos generando ganancias en la moneda que estemos minando. Así que al momento de ingresar a nuestra cuenta de Rollercoin, lo primero que debemos de hacer es dar un clic aquí en recargar, siempre y cuando observemos que alguno de estos indicadores se encuentren vacíos. Así que lo primero que debemos de hacer cuando ingresamos a nuestra granja de Rollercoin, es observar que aquí en la parte de recargar, nos está indicando que debemos dar un clic para recargar si se ha descargado alguno de estos indicadores. Nuevamente te recuerdo que es única y exclusivamente para las personas que ya tenemos así sea un solo minero. Esta es la función que nosotros debemos de realizar al momento de ingresar a nuestra cuenta para mantener a nuestros computadores mineros trabajando 24-7. Ahora vamos a dirigirnos hacia la opción de juegos donde vamos a generar nuestra potencia de minado totalmente gratis. Vamos nuevamente a colocar nuestra cuenta en inglés, la colocamos en inglés y vamos a dar un clic aquí donde dice Games. Cliqueamos acá y somos dirigidos hacia la opción de juegos. Quiero recordarte que es aquí donde nosotros vamos a generar nuestra potencia totalmente gratis. Estamos observando las diferentes opciones de juegos que nosotros tenemos para poder ganar potencia totalmente gratis. Y no solo eso, también para poder ir evolucionando nuestro computador, el cual nos va a permitir poder tener nuestra potencia de minado por 3, 5 y hasta 7 días. Recuerda que si nosotros ganamos en el mismo día 10 veces, nuestro computador evoluciona y el poder de potencia que nosotros ganemos nos va a durar 3 días. Y si en ese mismo ganamos 30 veces, nuevamente nuestro computador vuelve y evoluciona y la potencia que nosotros ganemos nos va a durar 5 días. Y si nuevamente ganamos en ese mismo día 60 veces, nuestro computador, como lo estás viendo, evoluciona. Aquí lo estamos observando, es el Roller Mac Pro, el cual nos brinda el siguiente beneficio. El poder de potencia que nosotros ganemos va a durar 7 días. Y como lo estás observando, este es el computador del más alto nivel. Y para que nosotros logremos este nivel de nuestro computador, debemos ganar 60 veces en el mismo día. Así que mis queridos amigos, esto depende de cada uno de nosotros, de ser constantes y de estar pendientes a toda la información que nos brinda RollerCoin. Quiero recordarte que en la descripción de este video, te voy a brindar los sitios oficiales de RollerCoin. Para que te mantengas al día con toda la información relacionada con esta plataforma. Vamos a bajar un poco, bajamos y te quiero compartir la siguiente información. Los siguientes juegos son los juegos que más puntos o más potencia de minería nos brinda de manera gratuita. Tenemos a Token Blaster, el segundo es Cryptonoid, el tercero es Crypto Hamster y el último es Lambo Reader. Pero no quiere decir que solamente vayamos a jugar estos juegos. Porque para que estos juegos nuevamente estén disponibles para jugar, hay que esperar cierto tiempo. Y cada vez que nosotros vayamos subiendo de nivel, hay que esperar más tiempo. Por ende, no vamos a esperar a que cada juego vaya cargando, sino que vamos jugando todos los juegos para aprovechar esa potencia que nos brindan totalmente gratis. Con la intención de evolucionar nuestro computador para que la potencia que nosotros obtengamos dure más días. Ya sabes, 3, 5 y hasta 7 días. Así que no solamente vamos a enfocarnos en los juegos que más potencia nos brinda. Mi consejo es jugarlos todos, así como lo estás observando en este video. Nosotros no desperdiciamos ningún juego, estamos adquiriendo toda la potencia posible que podamos ganar, que podamos sumar. Y por ende, nuestro poder de potencia va en aumento. Y como te lo he venido diciendo en los anteriores videos, si vas a comenzar, nuestro consejo es minar el Token Interno de RollerCoin. O sea, RollerToken. Y bueno mi gente, hasta aquí con este video. Esperamos que sea de gran ayuda para todos ustedes. Así que no olvides suscribirte a mi canal. No te cuesta nada y me ayudas un montón.